Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, yo soy Jaime Bailey, esto es El Franco Tirador, hoy es el Día de la Madre, domingo 9 de mayo, feliz día a todas las madres que nos están viendo, aquí en el público, en sus casas, en todo el Perú, a todas las madres que son madres ahora, o que han sido madres, o que van a ser madres, feliz día a todas, feliz día en particular a mi madre, que es una madre ejemplar, admirable, generosísima, ¿la recuerda? Sí, es una santa mi madre, ha tenido 10 hijos, soy uno de 10 hermanos, feliz día mamá, estuve con ella esta mañana, y feliz día particularmente a la mujer a la que más he amado y amo, que es la madre de mis hijas, Sandra Macías, que ha venido esta noche al programa, un aplauso para ella por favor. Feliz día, feliz día, ¿cómo estás? Muy bien, feliz día a mí, pero antes de empezar quisiera decir feliz día a las mamás, y especialmente a mi mamá. Qué bonito, yo también, feliz día a tu mamá, ¿con quién has estado? Han almorzado tú y ella en un ambiente de gran armonía familiar, ¿no? Lindo almuerzo. Bueno, no ha sido fácil que vengas al programa, Sondrita, o sea, han sido algunos años de hablarlo, de tratar de convencerte, y finalmente te has animado. ¿Por qué? Porque las chicas, nuestras hijas eran muy chiquitas, y desde la primera vez que te vieron en televisión, no entendían por qué su papá estaba metido en una caja. ¿Querían sacarlo de la caja o meterse a la caja? No, 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 le daban la vuelta a la caja. ¿Le daban? Porque la vida de la televisión fue complicado porque una cosa es ver a Barney, y otra cosa es ver a tu papá. Sin alusiones personales. Claro, claro, me imagino, y tú estabas ahí. Claro, eso al principio. Y luego salir en televisión de alguna manera es exponerse. Sí, pero déjame interrumpirte, ¿y tú qué les explicabas cuando las niñas te preguntaban, mami, ¿qué hace mi papi allá en la caja? No me acuerdo bien qué hice, la primera vez creo que para él televisó rápidamente y la mandé a dormir. Y nunca más, nunca más. Porque no hay una explicación a una niña, hay que enviar de camal. No solamente eso, sino que la mandaba a dormir y tu programa, por suerte, era de noche, entonces ya estabas dormida. Pero ya se han empezado a ver en televisión recién hace poco. Claro, claro. Y esta noche nos estarán viendo, ¿no? No tengo ninguna duda. Sí. Con cancha, con todo. Con canchita, con Coca-Cola, con sus amigos y amigas, saludos, mandémosle saludos, ¿no? A nuestras dos hijos. No sé si les va a gustar, pero claro. Sí les va a gustar, claro. Muchos besos acá, a mi y a Paoli. Que, bueno, nadie me ha dado un regalo más bello y precioso que tú. Tú me hiciste padre y yo no puedo encontrar palabras para decirte gracias por eso, Sandra. Hoy que es el Día de la Madre, además. Gracias, pero yo no sé si aceptar lo que dices porque hijos son para los dos. Hijos no son de la mamá ni del papá. Y para mí también fue un regalo. Bueno, ya que estamos hablando de lo que más amamos tú y yo, porque tú y yo nos amamos mucho, pero lo que más amamos son nuestras hijas, ¿no? Ya están grandes, ¿no? Más grandes de lo que me gustaría. Uno extraña que cuando eran niñas, ¿no? Sí. Han crecido y ya son mujeres. Más altas que yo, incluso. O sea, es raro tener hijos cuando ya son más altos que tú. Como que el respeto... Te miras para abajo de ti, mami, ¿estás segura? Han crecido mucho. Yo estoy sorprendido. Le decía a Paoli ayer, Paoli, pero yo vengo cada fin de semana y te encuentro enorme. ¿Qué cosas estás tomando? Cuáquer, toma todas las mañanas. Bueno, Cami tiene 16 todavía. 16. Y Paoli tiene... 14 todavía. Pero ya van a cumplir 15 y 17. Ahorita. ¿No? Y, aunque esto es difícil, ¿cómo describirías el carácter de Cami y luego el de Paoli? ¿Cuáles son los rasgos más conspicuos del carácter de Camilita? Las dos tienen el mismo corazón, pero sus cabezas trabajan diferente. Camila es más inquieta, Camila es más competitiva, Paola es más intuitiva y más reflexiva, tal vez. No creo que les guste lo que acabo de decir. ¿Por qué no? A mí tampoco me gusta ponerles cualidades a mis hijas, pero si tuviera que decirlo a grandes rasgos, eso es lo que diría. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, Cami es más competitiva, quiere ser la mejor en todo lo que hace y es brillante. Yo le digo, no estudies tanto, pero realmente es muy responsable, ¿no? Es responsable. Es súper responsable, se saca muy buenas notas y en las vacaciones quiere seguir estudiando. Es que se quiere preparar para la universidad. Pero, eso cuesta mucha plata. Pero para eso se trabaja, Jaime. Para eso se trabaja, sí. Sí. Yo tenía la ilusión de una herencia, pero no... No, no, no. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Paoli, sin embargo, no es tan competitiva, no le interesa demostrar lo súper inteligente que es, ¿no? Eso me encanta de ella. No tiene que conocerle nada a nadie. No, ella, perfil bajo, pero nunca deja de sorprenderme con un comentario. Es muy aguda y es muy perceptiva, ¿no? Efectivamente. Y es extraordinaria. Las dos son extraordinariamente guapas. Yo no sé qué voy a hacer. Ah, sí. Yo tampoco sé qué vas a hacer. No, no. Estoy seriamente preocupado, Sandra. Seriamente. ¿Tú recuerdas la primera... A ver, antes que eso, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Ancash, en la ciudad de Carguaz. Esto del público no se lo esperaba. No, cuando digo que soy ancashina no me creen. Nadie te cree. Nadie te cree. ¿Por qué? ¿Y por qué naciste en la ciudad de Carguaz, en Ancash? Porque mis padres vivían en la época, en una hacienda, en la zona. Y nací ahí, dentro de la casa. O sea, dentro de una casa, no en un hospital, ¿no? Nací dentro de la casa. Mi hermano mayor también. ¿Tu hermano mayor y tú nacieron con una pertera? Sí, prácticamente. Con un amigo médico de la familia. ¿En la casa? Sí, en la casa. ¿En la hacienda? Sí. Mi mamá dijo, esto es lo que tengo que hacer y... ¡Qué valiente! Sí, muy valiente. Muy valiente. ¿Qué valiente? ¿Sin anestesias ni epidurales? Nada. Como... Nada. Notable, notable. Y en tu pasaporte sale el lugar de nacimiento Ancash. Sí, sí, Ancash. Ancashina, sí. O sea, cuando tú votas, ¿tú votas en Carguaz o votas en Ancashina? Podría votar en Carguaz, pero ya cambié de domicilio. ¿Ya cambiaste de domicilio? Pero ¿te podrías postular a la presidencia? Ah, claro, de ese cargo. Claro. Del gobierno regional de Ancash. Por supuesto. Y si yo postulo a la presidencia, ¿tú estás dispuesta a ser mi primera dama? Primero, vamos a ver si te inscribes para ser presidente. Ah, o sea, ¿tú crees que no me voy a inscribir? No, no, yo creo que sí te vas a inscribir. Yo sí creo que sí te vas a inscribir. Y este, pero... Yo te ruego, te pido de rodillas... No te arrodilles, no te arrodilles. Que, que, que... Tú eres mi primera dama en mi vida. Lo has sido siempre y lo serás siempre. Sea candidato, gane o pierda. De manera que sería solo una prolongación natural que si soy candidato tú seas mi primera dama. Te ruego que no declines. No, gracias por lo que me dices, pero creo que el tema, el puesto de primera dama no existe. Y el tema de la primera dama ha sido un poco, demasiado conversado. Y más importante que si soy primera dama o no, es que sepas que Camila, Paola y yo te apoyamos. Seas candidato o no, ganes o pierdas. Exacto. Gracias. 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 Y si soy candidato, ¿ante todo te gustaría que sea candidato? ¿O preferirías para evitar turbulencias en la vida familiar que no sea candidato, honestamente? Tú nunca le has tenido miedo a los retos. Mientras más grandes más se han llenado de energía. No, por eso creo que te conquisté, ¿no? Tú has sido siempre un político en tu corazón, en tu cabeza. Eso te conozco hace años y lo vengo escuchando y te vengo escuchando hace años. Ya estarás harta, ¿no? Te va a ser difícil no ser candidato. Estoy de acuerdo con esa conclusión. Sin embargo, insisto, a sabiendas de que aparentemente el destino se ha conjurado para que yo sea candidato, ¿tú ves con simpatía eso o preferirías que yo no sea? No, sí lo veo con simpatía porque creo que uno tiene que luchar por sus sueños. Y ese tal vez es un sueño que tienes ahí guardado. Entre otros, por supuesto, porque ser escritor es tu primer sueño. Sí. Y si soy candidato, ¿tú crees que puedo ganar o tú crees que estoy metido en una burbuja de fantasía, que estoy ensimismado y que en realidad voy a sacar 3%? Yo creo que si tienes 7% creo que tienes a nivel nacional. Si tienes 7% a nivel nacional haciendo anti-campaña, yo creo que el público no ha visto al Jaime candidato todavía. No. ¿Tú lo has visto? Algunas veces lo he visto, sí. ¿Y crees que puede dar la pelea? Yo creo que te sobran cualidades para ser candidato y para ser presidente. Pero si tú las quieres sacar a la luz, ¿qué tal es de ti? Bueno, hoy las estoy sacando a la luz. Hoy comienza mi campaña. La principal cualidad que tengo yo para ser presidente eres tú. ¿No creen ustedes eso? Es verdad lo que tú dices, que bueno, ya primera dama suena no solo protocolar, sino suena formal, suena cursi. Y la intención cuando uno entra a la política es no la de envanecerse y ponerse esos títulos, sino la de servir a la gente más necesitada. Efectivamente. En eso tú y mi madre, ambas, me han educado, no poco. Tú tienes una gran sensibilidad, como mi madre, para tratar con cariño, con en pie de igualdad, a la gente más pobre, a la gente que trabaja contigo. Y tú, por ejemplo, el otro día me decías, tengo que llevarte de viaje a Cusco y al lago Titicaca, a donde tú vas a menudo. ¿Por qué vas a menudo y por qué me quieres llevar ahí? Voy a menudo porque yo trabajo en ecoturismo y conservación. Y ese trabajo me lleva a Cusco, a Puerto Maldonado. Donde tienen hoteles, su familia. Sí, actividad turística, digamos. Y a la ciudad de Puno. Y a la ciudad de Puno y es donde tienen también, en tu familia, un hotel. Así es. En el lago Titicaca. En el lago Titicaca. El hotel Titilaca. Titilaca. Titilaca, no Titicaca, Titilaca. Que es un hotel estupendo. Bueno, todos son hoteles estupendos. Todos son hoteles estupendos. Sí, bueno, son lindos. Está mal que yo lo diga, pero son lindos. Está mal que yo lo diga sin haberlos conocido. Eso sí está mal. Pero lo bonito del hotel no es el hotel en sí, sino el trabajo que se hace con las comunidades alrededor de los hoteles. Y eso es lo que quería que contaras, ¿no? Que para ti construir ese hotel al pie del lago y conocer a toda la gente que vive cerca ha sido todo un aprendizaje. Yo vi el otro día que organizaste un evento benéfico. El enfriaje. Sí. ¿Quieres contarnos cómo fue? ¿O qué has aprendido ahí en Puno viendo a la gente y tal? Bueno, el Perú es bien distinto y podría hablar también de la selva como de Cusco. Pero Puno sin duda es más pobre. Y el clima es verdaderamente agresivo. Lo que no permite que se desarrolle tan rápidamente. Es bien complicado. Y claro, en una época del año sufren de friajes muy fuertes. Y no son personas que están preparadas o que les sobran recursos para tener estufillitas. Pero además tú me decías que en esos pueblos cercanos al lago no hay agua potable ni luz eléctrica. Algunos pueblos no tienen ni agua potable ni luz eléctrica. Entonces, si tus condiciones de vida son tan, no voy a decir precarias, porque es un estilo de vida. Y no soy nadie para juzgarla porque yo juzgo desde otro punto de vista. Sí, pero al menos frías. Pero sin duda hay una época del año en que sufren mucho. Por eso organizamos una vez, no yo sola, con otras personas, una campaña para conectar ropa y frazadas. Hiciste una cosa linda, hiciste una cosa que a mí me conmovió y que me pareció un gesto realmente notable. Organizaste con unas amistades, bueno, donaron, consiguiaste un montón de ropa. Un montón, un montón de ropa. Sí, sí, sí. Tanto que una vez que habíamos repartido las cosas, lo que sobró lo repartimos en otras comunidades cercanas. Fue un lindo trabajo. Y se hizo todo ordenadamente, ¿no? Bien, o sea... No es fácil organizar un grupo en una comunidad. Yo tenía miedo de que la cosa se te desbordara un poco, tú sabes, y que terminara sacándote la ropa a ti. Siempre es más fácil repartir a todos igual, por ejemplo. Entonces cuando tú pides una donación, alguien te regala una chompa, alguien te regala una frazada y un par de zapatos. Entonces, ¿a quién le das el zapato? Es complicado. Y ¿qué zapato le queda a quién? Es más complicado todavía. Entonces, pero para el tema de manejo de las comunidades, sin duda, siempre es mejor ir a través de un instituto, de una ONG, o de alguien que lo esté manejando. ¿Y tú lo hiciste así? Sí, claro. ¿Y a cuánta gente crees que repartiste ropa en total? ¿Mil personas? Sí, tal vez un poco menos. ¿Pensamente niños? Principalmente niños. ¿Ví en la foto? Niños y abuelitos. ¿Niños y abuelitos? Sí, principalmente niños y abuelitos. Claro, los abuelitos pasamos, ya pronto yo voy a ser abuelito. Yo te voy a llevar para que veas lo que son abuelitos de verdad. Con razón estaba faltándome un par de cosas en el clóset. Algo de mi ropa repartiste, ¿no? Algo, algo. No, no, dime la verdad. Una cuanta chalina, ¿qué te voy a decir? Sí, ¿no? No te preocupes que estas medias que tengo acá son de tu papá. Regresamos con Sandra Macías, la madre de mis hijas, en el Día de la Madre. Ya volvemos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es domingo 9 de mayo, es el Día de la Madre. Y es un programa con el que yo he soñado, creo que desde que la conocí, ha venido la mujer con la que yo me casé, la mujer a la que más he amado y a la que más sigo amando, y que me ha dado dos hijas, la madre de mis hijas, Sandra Macías. Gracias, gracias por venir, Sandra, esta noche. De verdad. Gracias, gracias por darme esa felicidad tan grande. Por cierto, algo tengo que decir esta noche sobre la alianza entre Pepe Barba, Cambio Radical y Alex Curi. Porque hoy, desayunando, lo hemos leído, ¿no? En el comercio, en correo, Pepe Barba ha decidido apoyar a Alex Curi, a la alcaldía de Lima. Y yo, más adelante, me voy a pronunciar sobre ese tema. Pero, más adelante, ahora no atiendo provincias. Todo tiene su lugar, ¿no? Y es el Día de la Madre y ha venido Sandrita y ella es la estrella. ¿Les parece así mejor? Sí. Eso lo he hecho más adelante, más adelante. Bueno, tú ya decidiste por quién vas a votar el 3 de octubre, por Curi, por Lourdes, te gusta Susana Villarán, ¿tienes una opinión formada o estás...? Me parece que todos son buenos candidatos, pero prefiero esperar a escuchar sus propuestas antes de tomar una decisión final. Claro, hay que ver los debates, ¿no? Sí, sí. Yo también creo que son candidatos... Todos tienen algunas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, vamos a salir de ese tema. Yo después voy a decir lo que tenga que decir. Pero tú nos contabas que naciste en Carguaz, valiente, heroica, decisión de tu mamá, nada de que me lleven al hospital. No, no, sin duda. Ahí en la casa hacienda de tu papá, que es un personaje al que tú sabes cuánto quiero yo. Le mando un abrazo a Nacho. Tremendo, tremendo papá y tremendo amigo, ¿no? Y un hombre que no miente. Sí. Un hombre que dice la verdad. Sí. Y te quiere mucho también. Yo he conocido a poca gente como él. Tiene esa cualidad increíble. Y es un gran tipo. Y además siempre me ha querido a pesar de que yo le... Podría no quererte. Podría no quererte. Podría no quererme y me perdona todas mis locuras, ¿no? Bueno, ¿a qué edad te mudaste? ¿Hasta qué edad viviste en Carguaz? ¿A qué edad te mudaste a Lima? ¿Dónde fuiste al colegio? Viví en Carguaz como hasta los cuatro años. Entonces mis recuerdos no son... Muy exactos. No, no son tan exactos. Uno recuerda más los olores, la música, los ambientes, pero no tienes tantas vivencias, digamos. Entonces ahí nos mudamos a Lima. Y en Lima he vivido el resto del tiempo. ¿A qué colegio fuiste? Fui al colegio Villa María. ¿Eras una buena alumna? Estupenda alumna. ¿Las obligaban a rezar las monjas? ¿En clase? Eso suena fatal, pero digamos que sí, es un colegio religioso, entonces había que rezar. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Qué rezaban? ¿Un Ave María? Sí, era un rezo más corto. Bueno, no suena fatal, suena que eso eran los tiempos. Sí, no, lo que pasa es que suena así como que venían los látigos y tal, pero... No, pero fuiste una buena alumna, sacabas buenas notas. Sí, no me metí en problemas. ¿Nunca te jalaron de año? Nunca me jalaron de año. Y cuando terminaste el colegio decidiste estudiar afuera. Sí. ¿Y te fuiste a dónde, Sandrita? Me fui a Filadelfia. A Filadelfia en Estados Unidos. Sí, a una universidad que se llama Inmaculata College. Es una universidad de mujeres. ¿Eso es bueno o es malo? Es poco usual. Por eso lo menciono, porque si no me lo vas a preguntar, entonces ya de frente lo dije. ¿Y solo enseñaba a mujeres? No, solo las alumnas, eran solo mujeres. ¿Pero podía haber profesores? Profesores hombres y mujeres, claro. Ah. Y no, sí. Pero entonces para los profesores era estupendo. Estupendo. ¿Y de ahí te graduaste de historiadora? De historia, sí. De historia. De historia universal. Y luego me parece que decidiste volver a... Volví a Lima, estuve dos años aquí y luego me fui de nuevo a Estados Unidos a hacer una maestría. Claro, en Georgetown. Estaba haciendo una maestría de Georgetown, sí. Pero ya entonces nos habíamos conocido. Sí, claro, hemos llegado juntos. Me parece que llegamos juntos a Georgetown. Llegamos juntos. Sería interesante recordar tal vez cómo nos conocimos. ¿Tú quieres recordarlo? ¿O prefieres que yo lo recuerde? Es que nos hemos visto y después nos hemos ido conociendo. La primera vez que nos vimos fue en el año... Tú nos has hecho recordar hace poco, el año 90. El año 90. Yo al año 90 tenía 25. ¿23, te creo? O 22. Sí. Sí. Y yo, bueno, te vi y sentí, y no lo digo por halagarte, sentí que esa era una cara que yo quería seguir mirando el resto de mi vida. Sentí que esa era una cara completamente adorable y que yo quería conocer a esa persona. Y curiosamente, en un lugar así como este. Sí. Porque yo fui con un par de niños... Con unos amigos. Me llevaron a tu programa porque había que... porque alguien... Alguien quería ver el programa. Y yo no vivía en Lima. Entonces... Tú no vivías en Lima, tú estabas de paso. Sí, pero a mí este era un personaje nuevo. ¿Tú no sabías quién era yo? No, no, no. No, pues te dijeron vamos... Y ahí... Eso del niño terrible, eso lo fui conociendo después. Pero la primera vez que hablamos, que yo me acerqué a ti, fue... ¿dónde? En la discoteca, en la discoteca Nirvana. En la Nirvana. Ya no existe Nirvana, ¿no, Sandri? No, creo que ahora es una lavandería de ropa. En serio, en serio. Sí, en aquella época era una lavandería de otras cosas. Otras cosas. ¿Y tú recuerdas cómo fue nuestro primer encuentro? Yo me acerqué a ti, te invité a un trago o... Sí, sí, creo que... ¿Te saqué a bailar? Me sacaste a bailar o algo así, entonces yo te dije... Si te saqué a bailar es que realmente me gustabas mucho. Sí, no, me sacaste a bailar y entonces empezamos a bailar y de ahí me dijiste, te invito a un trago. Mira tú, ¿y cuando me viste bailar te diste cuenta de que bailo muy mal? No tan mal, siempre cuando cojas un solo ritmo no estaba tan mal. Eso sonaba a que bailo fatal, Sandri. Ya eso ya... No, no baila fatal. No, sí, después te enseñaba a bailar merengue y todo, imagínate. Lo que pasa es que a mí me pasa con el baile que soy muy consciente de mi propia torpeza. Es decir, que yo tengo que estar con tragos para desinhibirme y ya bailar mal, pero creyendo que bailo bien. Pero tú sí que eres una bailarina y una bailarina consumada y una bailarina entrenada. No, no, bueno, tanto tampoco, ¿no? No, 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 ¿cómo que no? Yo te he llevado tus clases de baile flamenco andaluz y te he visto bailar en el teatro municipal, o sea que bailas, ¿no? Sí, me gusta bailar, pero es la que... Tengo una prima que es la verdadera bailadora, sí, profesional. Bania Macías, una magnífica, ¿no? Orgullo de la familia, sí. Bueno, yo tengo más orgullo de ti que de ella. ¿Y qué cosas bailábamos en el Nirvana? ¿Qué música pasaban? ¿Te acuerdas? ¿O te acuerdas qué trago tomamos? No, no me acuerdo. ¿Pero tomamos alcohol? ¿Yo tomaba alcohol? Cerveza, creo que me diste. ¿Qué clase de tacaño soy, no? Te podría haber dado un gin tonico. Pero en esa discoteca ni siquiera, o sea, solo era como, no había ni tarjeta de crédito, era así nomás, con sencillo, y solo cerveza creo. Sí, pues sí. Pero lindo sitio. Pero tenía su encanto porque era una discoteca medio subterránea y no era una discoteca pituca. La música era buena, los baños eran un poco peligrosos. Y lloró. Había gente ahí consumiendo cosas raras. Pero fue, marcó un estilo, fue creo que la primera discoteca de ese tipo que se abrió en Lima. Sí, sí, seguro. Lo que a mí por lo menos me convocaba en Nirvana era la música y que la gente que iba ahí era gente marginal, distinta, que no eran los pituquitos. Yo creo que lo que más me sorprendió de ese sitio es que la gente bailaba sola y en esa época, en las fiestas que íbamos, la gente nadie bailaba solo. En esa época no. Si no te sacaban a bailar, planchabas toda la noche, ¿no? Era un poco complicado. Pero eso no te pasó a ti nunca. Algunas veces, no te creas. Y si eras hombre y no te atrevías a sacar a bailar, también. Entonces aquí era el único lugar donde yo vi que la gente, hombres y mujeres, bailaban solos. Sí, es verdad, es verdad. Ahora ya no es así, ahora sí. Ahora es lo más normal bailar solo, ¿no? Sí, sí. ¿Y yo bailaba solo en aquella época? ¿Alguna vez me...? Probablemente, probablemente. Yo no recuerdo, tengo recuerdos corrosos. Y bueno, luego se fue forjando nuestra amistad, nuestro amor, en fin, yo me enamoré de ti. No sé si tú te enamoraste de mí, pero yo ciertamente me enamoré mucho de ti. Si me casé contigo, imagínate. Gracias. No sé en qué momento quién se enamoró de quién, pero empezamos a salir y a conocernos. Nuestro segundo encuentro fue, yo te estaba buscando desesperadamente una noche. Sí, claro. Entonces no sabía dónde encontrar. Es que es verdad, así fue. Claro. Sigue, sigue. Estamos como escribiendo acá otra versión de algunos libros, no sé. No, Sandra, no, así fue. Yo iba, yo iba buscándote y entonces dije, bueno, voy a una discoteca y voy a otra. Y fui a esta discoteca Amadeus. Amadeus. Dije, ahí la voy a encontrar. Y ahí estabas. Pero es gracioso, pues, porque nosotros, bueno, tú no eres discotequero, ¿no? No, pues, pero quería verte a ti. Y tú sí eras discotequera. Pero yo sí, me encantaba bailar y salir con mis amigas, sí. Claro. Y yo recuerdo clarísimamente que esa noche en Amadeus, que no sé si existe esa discoteca, ¿no? Creo que no. Y por además Mozart que le pusieran a Amadeus, no hay derecho, ¿no? Yo recuerdo que bailamos un merengue de Juan Luis Guerra. Sí, 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 eso sí me acuerdo, claro. Y que... Burbujas, burjas de amor. Y ahí yo dije, ya, yo ahí, ahí ya, ya... Pero bailaste, ¿eh? Por eso. Y mucho mejor que la primera vez. ¿Sí? Sí. Pero yo ahí sentí que ya estaba enamorado, pero así como un pavo. Ahí dije, ya, ya, ya me rendí, ya, ya no puedo más. Se notó, ¿no? Creo que exageras, pero es lindo lo que dices. No, no exagero. De verdad, sentí que ya estaba enamorado. Si estaba bailando, un merengue. Pero claro, yo no sabía que tú no eras... Después me fui dando cuenta, ¿no? El esfuerzo que habías hecho para sacar un merengue. Es una prueba de amor. Y además yo... Te invitaste a la playa ese día. Te invité a la playa, ¿no? Sí, no, cosa es lo que hicimos. Bueno, es que yo te quería invitar a... Claro, tú querías que al día siguiente fuéramos a la playa. No, yo quería que al día siguiente nos casáramos y ya... Nos fuéramos a vivir juntos a otro país. Ese era mi plan. Y lo logré. Y lo logré. Lo logré. Pero no fuimos a la playa. No, pues, porque yo no. Reciente conocía. Tú creías que querías ponerme un bikini para ir a pasear. No. Yo era un poco demasiado atropellado, avesado, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero tú, anoche que salimos a caminar juntos, me hiciste un recordatorio. Pero claro, al día siguiente terminé yendo a la playa con mis amigas. Sí. Y en esa época íbamos a la playa del silencio. Sí, pues, todavía no había la moda de Asia. No, no, no. Y cuando estábamos en la playa alguien me dice, me dice, está Jaime detrás tuyo. Por algo me dicen el inspector Ardilla. Me escondí, me escondí, me escondí. Claro. Yo no dormí esa noche, te seguía a tu casa, te seguía a la playa. Bueno, entonces, ¿y tú qué hiciste? No, me escondí, me escondí. ¿Te escondiste? Yo cabé ahí mi trinchera en la playa, pero ahí estaba yo. No, pues, cuando uno se enamora, uno se enamora hasta los huesos. Y uno tiene que seguir a la mujer de la que se enamora. Así nomás es. Y no me, por suerte, no me falló, ¿sabes? La intuición. No podría haber elegido a una mejor mujer para tener dos hijas que tú. Gracias, Jaime. En serio, en serio. Tú sí podrías haber elegido mejor, pero bueno. Ya es tarde para corregir. Yo no diría eso, yo no diría eso. Nuestras dos hijas lo confirman. Sí, pues, es verdad. Es decir, que a pesar de mí, tenemos dos hijas increíbles. Sí, a veces he pensado, ¡ay, qué difícil! Pero no, ahí están las dos chicas. Por decir algo. Qué difícil tener dos hijas con este loco del carajo. Sí, sí, qué difícil. ¿Y bailan bien nuestras hijas? Este vale, Diana. Sí. ¿Bailan bien? Las dos bailan extraordinariamente bien. Extraordinariamente. O sea, acá ha salido a ti. Regresamos después de la pausa con Sandro. Chao. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Feliz Día de la Madre a todas las madres que nos están viendo. Espero que hayan pasado un lindo día. Feliz Día a ti, mamá. Feliz Día a la mamá de Sandrita. Y juzgue en mi cara. No podría estar más feliz porque ha venido la persona que, junto con mis hijas, más amo que Sandra, la mamá de mis hijas. Feliz Día nuevamente. ¿Has pasado un bonito día? Lindo día. Lindo día. ¿Te has sentido querida? ¿Debidamente regalada? Querida, regalada, engreída. Muchas gracias. No, no alcanzan regalos para compensar lo que tú, por lo menos a mí, me has regalado. No alcanzan. Te lo dije anoche cuando empezamos a abrir los regalitos. Mientras esperábamos a que llegaran las niñas. Ahora es así, ¿no? Sí, ahora es al revés. Bueno, quizás sería interesante, porque yo creo que fue un momento memorable de nuestras vidas, Sandri, cuando nos fuimos del Perú y cómo nos fuimos del Perú y cómo terminamos primero viviendo el huracán Andrew en Miami en agosto del año 92 y luego manejando juntos hasta Georgetown para que tú hicieras tu maestría. Así es. Siento que estamos rompiendo la magia de algún libro, pero no importa. No, la gente no ha leído nada. Y además los libros son ficción. Sí, no, por eso creo que se rompe un poquito la magia. Primero saliste tú de Lima, después del golpe de Fujimori. Estábamos juntos viendo el golpe. Estábamos echaditos en la cama viendo los Simpsons, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. Un domingo y de repente nos cortan los Simpsons. Tú te paraste y dijiste, no voy a hoy día al programa y me voy del Perú. No puedo quedarme aquí. Pero porque para mí más grave que un golpe de Estado era que Fujimori sacara su cara y nos cortara los Simpsons. No, yo dije, yo no puedo vivir en un país donde me están dando los Simpsons y sale un chino a decir, disolvo el Congreso. Yo dije, me voy, coño, me voy. Y te fuiste, sí, me dejaste las llaves del departamento, de tu carro. Me fui, pues. Y me dijiste, tú vende, al desalquila y chao. Yo dejé todo, dije, ya está, Sandra, tú, yo me voy, no quiero saber nada con un país donde me da un golpe de Estado en medio de los Simpsons. Es verdad. Así fue, así fue. Tú, tú eres testigo. Totalmente. Esa, esa, tú me llevaste al aeropuerto. Sí, sí, claro. Tú no, tú no, tú, tú decías, ¿qué le pasa a este loco? ¿Por qué se va así, no? Sí, me dejaste todo atrás. Te fuiste, te fuiste a Miami. Bueno, fui a Miami a esperarte. Efectivamente, yo llegué. Yo sabía que tú venías después. Poco después. Sí. Y ahí el famoso huracán. Nos pilló el huracán. Sí, sí, sí. La vecina más graciosa de nuestras vidas, tal vez. ¿Por qué? Cuéntala, porque yo también la recuerdo como, al mismo tiempo, aterradora y humorística. Sí, primero nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia tercermundista. Tercermundista, ¿no? Sería en la televisión los flashes, ¿no? Flash, el huracán, cada vez más cerca. Grado 4, grado 5. Y nosotros decíamos estos gringos exagerados. Estos gringos son unos tontos. Claro, cuando hay un accidente vienen 30 ambulancias. Estos son los flashes. Pasaba la policía. Sí, claro. Entonces empezaban a gritar, ¿no? Evacúen, evacúen. Y nosotros decíamos estos gringos exagerados. Estos gringos. ¿Qué vamos a evacuar nosotros? Hemos vivido el sendero luminoso. Claro, claro, claro. Un dientecito acá, no pasa nada. Hasta que, por algún motivo, dijimos, ¿por qué no vamos al súper por si acaso? Por si acaso. No había nada en el súper. La gente había barrido con todos los... Compramos una lata de atún, me acuerdo. No había nada, nada, no había nada. Una lata de atún. No había nada más. No había frijoles, no sé. Y la lata de atún como que me la tuve que arranchar de una señora que estaba ahí. Pero estábamos relajados. Totalmente. Relajados. No, hicimos los exagerados y ahí nos fuimos a ver televisión, tranquilos. A ver televisión y a esperar el huracán contentos, como quien espera un partido de fútbol. Y nos dijeron zona de evacuación. Zona de evacuación de alto riego, porque estábamos frente al mar. No había forma. Era un departamento frente al mar. Para comenzar, ¿dónde nos íbamos a ir? ¿Y para qué nos íbamos a ir si había que ver y presenciar el huracán? Era mucho más divertido. Bueno, yo recuerdo que tú en eso fuiste realmente visionaria. Tú me dijiste, si nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Claro, ¿a dónde nos íbamos a ir? Aparte que las carreteras estaban saturadas. Colapsadas. Y los lugares que uno veía en televisión, que eran las canchas de básquet, donde la gente iba y ponía su... Cosas de leaping. Claro. Imposible. ¿Cómo se llama eso? Somos shelters o... Shelters. Como refugios temporales. Yo te decía, Sandra... Mejor acá que ahí. Yo prefiero morir acá con el huracán. Solos. Que ahí haya... Allá es un peligro, ¿no? Mayor. Entonces, y además yo veía en ti, porque tú eres pues una aventurera. Tú eres una aventurera. Yo veía que tú querías vivir en el huracán. Claro. No tenía... Porque aquí leíamos un vientecito, una lluvia, no había nada que hacer. No pasa nada. Y tú decías, va a ser una experiencia. No, no, quedémonos, quedémonos. Y abrías la lata de atún. O sea, tú en realidad estabas... No, la lata de atún, al día siguiente nos salvó la lata de atún. Y entonces, ¿cómo fue el huracán? Entonces, empezó a llover y se hizo de noche y empezó el viento y todo estaba lindo. Hasta más o menos la... Hasta que se apagó la tele. Claro. Claro, hasta que se fue la luz. Claro. Ahí es cuando dijimos... Ups. Y estábamos solos, no solamente en el edificio, estábamos solos en el barrio. Todo el edificio se había ido, ¿no? Hasta el portero, Guachimán, todo el mundo. Además, se supone que... No estoy segura, pero se supone incluso que te pueden poner una multa si te quedas. Sí. Entonces, cuando pasaba la policía nos habíamos escondido. Estábamos... ¿Sí? No, 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 total. Los ignorantes absolutos. Pero ignorantes atrevidos, pues. Claro, no. Los argentureros, digamos. Claro, que viene un huracán, uno no va a salir corriendo. No. Uno le da la cara al huracán. Venga, a ver. Hasta que de pronto, por la ventana veíamos cómo los árboles se desprendían. O sea, literalmente, ¿ah? Se desprendían de la tierra y... Árboles gigantescos, de raíces muy arraigadas. Palmeras subiadas, sí. Salían volando los árboles. Sí, sí, sí. Y luego... Y no había... Yo no había fumado nada. ¿No? Había dejado las drogas unos años antes. Ah, sí. Y volás. Uno veía los postes de luz. Volar, volar. Era como ver el mago de Oz. Sí, tal cual. Pero lo que más asustaba era que cuando se rompían los vidrios de un departamento arriba o abajo, uno escuchaba cómo entraba este... Era como un monstruo, con un ruido brutal, que rompía y destrozaba conforme avanzaba. Era un silbido fantasmagórico. Era como el viento que... Era que se rompa nuestra ventana. ¿Qué, claro? Entonces nos metimos al baño. Ese fue el primer lugar en el que nos metimos, creo, al baño, ¿no? Después creo que terminamos en la tira. Lo más gracioso fue que antes tú de pronto decidiste tomar cartas sobre el asunto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces te pusiste zapatillas y abrigo. Le dije, Jaime, ¿a dónde vas a salir corriendo? O sea, afuera está peor que acá adentro, ¿no? ¿Te acuerdas? Amarraste, te amarraste, gorra, y casi sacas paraguas, ya se hubiera sido demasiado. Pero no. Pero yo me acuerdo de haber dicho, o sea, estoy mejor echada de mi cama que contigo paseando por las calles. Pero es que yo creo que me puse el abrigo de las zapatillas porque pensé que íbamos a salir volando, sinceramente. Entonces dije, claro, yo siempre pensé, vamos a volar, como en El Mago de Dios. No es una película, El Mago de Dios es la película que dije, vamos a volar. Sin duda la escena más increíble. Claro, y terminamos escondidos en el baño. Escondidos, escondidos, muertos de miedo. Porque claro, ahora uno se ríe, nos reímos todos, pero en un momento de la madrugada cuando temblaba el edificio, se rompían la ventana. Y fue largo. Uno no sabía si iba a salir vivo de ahí, ¿no? Sí. Sí. Pero fue lindo, ¿no? Fue lindo. Fue lindo porque... Yo sentí que nos amábamos mucho. No, pero aparte que nada más que en los momentos de crisis conoces verdaderamente a la gente, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y ni tú perdiste el control ni yo. Eso, exactamente. Y eso, bueno, pues de alguna manera es lo que nos siguió pasando. Nos unió. Yo sentí que fue una cosa que nos unió mucho. Y fue como que juntos enfrentamos un desafío. Y dijimos, bueno, si hemos sobrevivido a esto, ahora el día siguiente... Eso fue lo más gracioso. El día siguiente no había teléfono, no había agua, no había luz. Entonces, claro, empezaron los problemas. No había ir acondicionados. No había vecinos. Miami, agosto. Sí. Entonces, los mosquitos invadieron. No, no... La piscina era... No, la piscina era verde. Era un lodazal. Yo había guardado en la tina y ya habíamos vaciado el agua para tomar agua y tal. Y ya el baño no lo podías ir usando. Y luego toda la ciudad estaba destrozada. Y me acuerdo que decíamos, ¿dónde está Bush en esa época? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está? Claro. No, no era Bush todavía. Claro, no estamos en Haití. Estamos en Miami. ¿Dónde están? ¿Cuándo nos vienen a rescatar? Sí. Pero claro, no sabían que estábamos ahí, pues. Hemos quedado ahí escondidos en una esquina. Porque no debíamos estar ahí. Claro. Entonces salimos a caminar y había un señor a pocas cuadras de una esquinita vendiendo salchichas, creo, algo así. Haciendo plata, claro. Un cubano. Bueno. Aprovechando la situación. Porque caminar, digamos, no crean ustedes que se podía caminar. No, las calles estaban, los árboles caídos, los postes caídos. Tú no sabías si pisabas te electrocutaba. Había gente que moría electrocutada. Fue un desmadre, ¿no? Decimos escapar. Por cierto, dijiste Bush, y yo sí creo que en agosto del año 92 estaba el papá de Bush presidente. Claro, Bush papá, creo que. Porque en noviembre del año 92 ganó Clinton, ¿sí? Después, ya cuando estábamos en Washington ganó Clinton. O sea que tienes razón, estaba el papá de Bush, que resultó siendo menos incompetente que el hijo, ¿no? ¿Y cómo llegamos a Washington antes de ir al corte? Porque fue un viaje. Tiramos todo por la ventana, literalmente. El colchón, todo, porque no había ascensor. Literalmente. Lo que no entraba por la ventana. Que fue un gran momento, ¿no? Sí, todo, todo, todo. Se rompieron algunas cosas, sí. Casi todo se rompió, pero bueno. Pero esa era la idea, pues, ¿no? Era la idea. No había ascensor, ni íbamos a bajar, no había forma de bajar eso. No, y además, ¿para qué íbamos a cargarlo a esas cosas? Había que tirar las cosas, ¿ya? Todo, todo, todo. Todo, todo. Y comenzar una nueva vida, ¿no? Así es. Y nos fuimos manejando. Nos fuimos a Orlando y ahí cambiamos de carro. Y nos tiramos un camión. En Orlando, en Orlando, tuvimos un camión. Sí, pero el camión era enorme para tres cosas que nos habían sobrado. Fue roto todo, tirándolo por la ventana. Y yo, además, no soy un camionero experto. No tenía... No, no, no. Se notaba, ¿no? Yo manejando un camión y... Lo hiciste bastante bien. Sí. Pero no es fácil entretener a quien no es camionero y no es acostumbrado a manejar largo tiempo. Tú lo hiciste alisablemente. No fue fácil. Me acuerdo que me enseñaste... Todo, todo. ¿Me enseñaste francés? Claro, sí, todas las clases de francés. Queso, fromage. Me acuerdo, palabra por palabra. Claro. Y me ibas enseñando francés. ¿Y cuánto tiempo nos tardó? ¿Cuántos días? ¿Dos días, creo? Dos días, también. Porque dormimos a mitad de camino. Dormimos, sí. ¿En un hotel o en el camión? No, en un hotelito ahí de carretera. Modesto. Modesto, por supuesto, modesto. Yo como que cuidaba mucho la plata. Odiaste, odiaste el camión. Pero tú tenías unos poquitos ahorros, yo era una estudiante. Teníamos que cuidar el presupuesto. Cuidar era poco, claro. Con nuestra latita de atún, eso era como lo que... Nos fuimos salvando el camino. Pero eso fue, no sé. Pero fue un momento, para mí, glorioso llegar, llegar a Washington, cruzar el puente. El puente Keybridge. ¿No? Sí, fue un logro, aparecía un milagro. Era como, ¡guau! Por fin, íbamos a la civilización. Sí, ¿no? Y llegar y teníamos que ir al departamento. Y conquistar, sí, sí. Y fue genial salir a caminar. ¿Te acuerdas que salimos a caminar? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas a qué café fuimos? ¿Al News Café? No, al que quedaba en la esquinita. Al cafecito ese, pues, al... Donde ibas después todos los días a tomar café, sí, claro. Sí, sí, sí. Es que me estoy acordando conforme vas hablando. Sí. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. ¿La estás pasando bien? Estoy muy bien. Se nota que estás muy relajada. Sí, pero yo no... Sí, esto no parece una entrevista, esto parece un centro de conversación. Bueno, pero... ¿Ustedes la están pasando bien? Sí. Es que no cualquiera... Yo no quiero tampoco acá quedar como un héroe, pero esto del huracán lo teníamos que contar, ¿no? Sí, había que contar. Claro, que hubo un gran valor. Sí. Nosotros veíamos a los patrulleros diciéndonos, vengan con nosotros. No. No. De acuerdo, perfecto. Pero un gran valor. Cargados de razón. Y yo veo que tú has hecho escarnio de mi momento de ponerme la... Pero es que fue tan gracioso. Pero era un momento de decir, hay que salir a volar. Sí, 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 fue muy gracioso. El huracán nos llevó metafóricamente hasta Washington. Así es. Bueno, en Washington nos casamos, nació Camila, pero con eso regresamos después de la pausa. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Bueno, hoy es domingo 9 de mayo. Feliz Día de la Madre. Espero que todas las madres que nos están viendo, no solo en el Perú, porque ahora te ven por YouTube, te ven por Internet, te ven después, hayan pasado un lindo día y se hayan sentido queridas, ¿no? Porque yo no sé, Sandrita, qué se siente cuando vas a ser mamá, pero los hombres no podemos, por eso nos peleamos por el poder, por la gloria, por el dinero. Los hombres no podemos producir algo tan bello y perfecto como la vida humana, que ustedes sí pueden, ¿no? Entonces yo creo que por eso los hombres nos peleamos como unos idiotas por cosas menores, porque sabemos que no podemos nunca, nunca, producir algo tan perfecto como una vida humana, ¿no? Ahora, ¿ser mamá te daba miedo? Es decir, cuando quedaste embarazada, es como dicen, te sientes fatal, tienes náuseas, te da más calor. Depende, no hay dos embarazos iguales, dicen. Y sí, claro, en mi caso me sentí fatal, tenía náuseas. ¿Cuál de los dos embarazos fue más...? El primero fue más difícil. Difícil. Sí. El segundo, no sé si es porque ya tenía que cuidar a alguien, que no me podía dar el lujo de tener náuseas, tal vez. Entonces, ¿tenías que cuidar a Camila o a mí? Las dos. El embarazo de Camilita ocurrió en Washington y Camilita nació en el hospital de... De la Universidad de Georgetown. ¿De tu universidad? Sí, cuando yo estudiaba, sí. Sí, sí. ¿Qué recuerdas del embarazo? Cuéntame. Yo recuerdo que tú querías que te tomara una foto. Claro, quería tener una foto de la barriga para enseñarle algún día cuán grande era la barriga. ¿La tienes, no? Sí, sí, sí. Era una barriga grandota, sí. ¿Más que la de Paoli? Sí, más. Fue una niña y nació grande. Sí, y es grande, ¿no? Sí. Sí. Sí, no fue. ¿Es verdad que tú te ponías mis jeans cuando estabas embarazada? Claro, esa fue la parte graciosa. Siempre cuidando el presupuesto. Es que no era... Las dos cosas que más recuerdo del embarazo es que nuestra cama era un colchón en el suelo, porque tampoco tenía... No nos alcanzaba ni para mí esa noche, nada, ¿no? Entonces, era muy difícil con la barriga pararte del suelo. O sea, es mucho más fácil... Lo siento, Sandrita, lo siento. No, pero era parte de la vida. Podría haber comprado una base de cama. Pero es que era otra época, era otra época. Tú eras estudiante... Claro, tú vivías de tus ahorritos. Yo estaba escribiendo en mi primera novela y vivía de mis ahorritos y entonces por eso era bien comedido con los gastos. Entonces... Compraba cama con el show nomás, básico. Y lo mismo pasaba con la ropa de embarazada. ¿No había mes de noche tampoco? No, pues eran unas cajas que habíamos tapado unas telas. ¿Cajas de leche? Sí, sí, sí. ¿Tú? Que esta cañería la mía, por Dios. Y ni siquiera el parto me costó, pues, ¿no? No, porque yo tenía seguro de la universidad. Entonces con la ropa de embarazada pasaba lo mismo. Entonces yo pasé de usar mi ropa a usar tu ropa. ¿No te compraba yo ropa de embarazada? No, no, había que usar lo que había. Entonces yo me vestía... ¿Y tú te ponías mi ropa? ...tubbulline, me lo remangaba y hasta que ya el tubbulline me quedó con las justas. Y eso que yo no estaba tan gordo entonces como ahora, ¿no? No, ahora hubiera sido como para mi yisos. Muchas gracias. No, te has adelgazado. No, no me mientas, Sandrita. En aquella época que estamos hablando, el año 92, yo era flaco. Flaco, flaco. Yo me acuerdo que como no teníamos carro, y en invierno hace frío, pues, en Washington, cae nieve, ir caminando hasta el súper, ¿te acuerdas? Con mochila. Me ponía una mochila para traer todas las cosas. Y si lo que no traía era la mochila, entonces teníamos que comprar poco. Y cuando había que traer pañales, ya se complicó. Para mí se complicó, bueno, primero fue muy... Se te complicó la vida bastante, pero... Pero para bien. Para bien, por supuesto. Maravillosamente. Lo que pasa es que en ese momento a veces uno tiene un poco de miedo. Yo por lo menos recuerdo que cuando íbamos caminando, ya tú... A ver, cuéntales cómo fue la noche en que tú sentiste que tenías que dar a luz. Porque ayer me dijiste una cosa graciosa. Había llegado mi mamá a la ciudad. A Washington. Y te encontró muy tenso. Entonces, te digo... Normalmente me encuentro muy tenso. Normalmente, pero esa noche estabas bastante tenso. Entonces te dice, Jaime, ¿por qué no te doy esta pastilla para dormir? Entonces, esa noche tú tomabas una pastilla para dormir. Y en esa época no tomabas pastillas para dormir. Entonces, te quedaste privado. Empezaron los dolores de parto y no te podías despertar. Entonces, eso fue lo primero que pensé fue, eso está comenzando mal. Justo la noche que te vienen los dolores, tu mamá me da la pastilla para dormir. 9 meses de embarazo y hoy toma la pastilla para dormir. ¿Y tú me tratabas de despertar y yo...? No, de la forma. A las, no sé, a las 8 de la mañana creo que te tiré agua, no sé, algo de eso, porque ya no podía más. Lo siento, lo siento. No sé qué pastilla habrá dado tu mamá. No sé si era para dormir. De repente era arsénico o cianuro. De repente yo estaba colapsando. No, era para dormir. Pero luego, con gran valor y sobre todo con gran avaricia por mi parte, porque podríamos haber pagado un taxi, Colines. No, nos fuimos a pie al hospital. Fuimos caminando. Con la mochila. Con la misma mochila con la que hacíamos las compras. El público tiene derecho a silbarme. 10 dólares costaba. 10 dólares costaba un taxi al hospital, ¿no? Sí, pero había que ir a pie. Pero yo te dije, Sandrita, tú puedes. Trabajo, sí. Vamos, si hemos podido con el huracán, tú llegas. Claro, claro. Claro, esto no era nada. Qué clase de tacaño, ¿no? Realmente me da vergüenza y te pido perdón. Y te pido perdón a mi hija Camila que estaba en tu vientre. Y yo te iba casi empujando, Sandrita. No, no, es que la empujada no era, no era. Estábamos caminando, había que atravesar. Atravesar todo el campus. El campus de la universidad. Todo el campus de la universidad, que es enorme. Pero con gente que está, o sea, contenta, estudiando. Sí, estudiantes, que están jugando, fútbol americano. Entonces, que pase una pareja, donde tú con una mochila, yo con una barrilla grande, donde teníamos que parar cada tres minutos porque venía una contracción, eso era increíble. O sea, buscar una silla, no, eso sí, pero... La gente nos miraba como diciendo, francamente, podrían tomar un taxi, ¿no? Yo me quedo impresionado de... Yo me quedo impresionado de lo austero que era, de lo tacaño, por el amor de Dios. Eran otras épocas, acuérdate. Eran otras épocas, sí. Porque hay que ahorrar para poder... Es que en esa época yo vivía de mis ahorritos que se iban achicando, achicando, achicando. Achicando, sí, no me consta. 10 dólares, para mí era plata, pues. Yo vivía de un préstamo. Sí, por eso, pues, no sabíamos. La cosa es que llegamos al hospital con contracciones y todo y yo dije, bueno, ya, listo, va a dar a luz. Pero... Nos regresaron. Sí, nos dijeron. Estos gringos... Es que los gringos para estas cosas son odiosos, ¿eh? ¿Qué te dijeron? No ha dilatado. No ha dilatado lo suficiente. Vaya a caminar. ¿Así le dijeron? Sí, sí, vaya a caminar. ¿Vaya a caminar? Y en ese plan nos pasamos muchas horas y hasta que regresamos al hospital dijimos, no, ya no nos movemos más. Es que era una cosa imposible. Realmente hicimos la ruta varias veces, ¿no? Varias veces, sí. Creo que la última vez fuimos en taxi. Sí. Sí, creo que al final ya... Sí, porque era... Ya es que ya tú gemías. No, sí, ya no era. Ya no era posible cargarte. Ya era... No, no, no. Y lo que yo sí recuerdo es que tú, como tu madre, valientemente, no querías anestesia. No quería anestesia. Y usted decía, Sandra, pero ¿por qué quiere sufrir en vano? Yo tenía la convicción, y dije, si mi madre ha dado a luz tres hijos y tu madre, bueno, once, sin anestesia, yo quiero también sentir qué cosa es traer vida al mundo. Y si tiene que doler, tiene que doler. Yo por eso me enamoré de ti, porque estás más loca. Pero uno nunca sabe, pues, ¿no? Y dolía, ¿no? Es más de lo que me había imaginado jamás, sí. Pero eso no es la parte bonita de un parto. Yo solo recuerdo que estuve a punto de pegarle a un oriental que entró con una inyección de este tamaño. Porque hubo un momento... Ya habías votado a todos los estudiantes de medicina que venían a preguntar. Porque hace cierto tiempo entra unos estudiantes de medicina y te preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los cintos? Entonces, ya los habías votado. Bueno, yo iba perdiendo la paciencia. Yo quería que te atendieran a ti, no que me interrogaran a mí, ¿no? Y de repente entra un chino con una cara como de torturador, con una inyección de este tamaño, de caballo. Y yo dije, ¿qué va a hacer? Era que era la epidural, ¿no? Claro, ya... O sea, te rendiste. Sí, porque la bebé fue muy largo. Entonces, Camila... Fue un parto larguísimo. Sí, Camila empezó a subir la fiebre. Entonces, el doctor dijo esto, que tomar medidas mayores. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, pero yo creo que el momento más... ...increíble de mi vida fue cuando nació Camila. Me imagino. ¿No? Sí. Estar ahí y de repente escuchar su... Sí, sí, sí. Su llanto y verla y tal. Sí, sí, sí. Sí. Qué momento, ¿no? Sí. Es como un milagro. Es como un milagro. Sí. Es como un milagro. Sí. Yo me emocioné mucho y no me desmayé, ¿no? No, no, pero te habías quedado dormido antes, pero no te desmayaste. Es que fue muy largo. Fue larguísimo. Fue muy largo. Sí. Bueno, y a mí lo que me impresionó es como Camilita nació, lloró con autoridad y lo primero que hizo fue buscar comida. Sí, 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 sí. Y esa autoridad todavía la tiene. Sin ninguna duda. Pero nació con hambre, ¿no? Nació con hambre, por eso. Sí, yo dije, es una digna hija mía. Sí, dijiste, es igualdita mía, sí. Así. Regresamos después de la pausa. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Feliz Día de la Madre. Hoy se celebra aquí en el Perú, pero también en muchos otros países, en Colombia, en Estados Unidos, el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que nos están viendo y la mamá de mis hijas, Sandra Macías, ha tenido el detalle de venir al programa esta noche y de embellecerlo y de iluminarlo con su inteligencia y con su simpatía. Gracias de corazón por eso. Claro. ¿Cómo fue la historia de nuestra segunda hija, Paoli? Paoli nació en Miami. ¿Fue un embarazo en general más tranquilo para ti? Yo no había que ir a la universidad. Entonces... ¿Ya te habías graduado? Yo tenía a Camila y tú trabajabas en... ¿En televisión? Sí, en Miami. Entonces ya teníamos auto por lo pronto. Había auto, sí. Sí, había un auto cómodo. Ya vivíamos. ¿La cama tenía base? Todas las camas tenían base. Había mesas de noche. Ya había mejorado un poco. No solo eso, sino que ahora sí compramos coche, por ejemplo. Cochecito para el bebé. La primera vez no compré coche. Pero es que no necesitábamos coche. Había que subir escaleras para ir al departamento porque no tenía ascensor. Entonces... Ah, bueno, pues por eso no necesitábamos. Yo lo que recuerdo, antes de pasar a Miami, estoy quedando como el hombre más tacaño del mundo. Por eso es que me ha dolido tanto que no me deje nada de la herencia. ¿Qué habrás hecho para que no te deje nada? Me lo merezco. Es solo justo que no me hayan dejado nada. Pero yo te quería recordar que en Washington yo... Cuando tú te ibas a clases y yo me quedaba cuidando a Camilita, que tenía pocos meses de nacida... Uno, dos, tres. Camila nació y a la semana yo estaba en clases. O sea, tú has cuidado a una bebé de cinco días. Eso no es fácil. Y no teníamos empleada ni nada. No, no, no. Era... Realmente era fascinante, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque yo no sabía por qué lloraba. Y las clases de una maestría son más largas. No duran una hora, duran tres horas. Tú te ibas por tres horas. Sí, yo no sabía qué hacer. Te dejaba leche, te dejaba la mamadera y el pañal y a tu suerte. Sí. Sí. Yo con pánico, ¿no? Pero... Como mamá. Tú con pánico, pero tenías que cumplir con tu maestría, estudiar y todo. Yo cogía mi mochila y tenía... Me acuerdo que las primeras semanas... Es gracioso, pero tenía que ir con almohadita porque no... No podía sentarte. Sí, no podía sentarte. Entonces la gente también se reía porque... Esta chica que anda con almohada por la universidad. Nuestra reputación en la universidad decayó. Es pésima, es pésima. Y cuando regresabas y nos encontrabas acá a mí y a mí, generalmente, ¿cómo nos encontrabas? Sí los encontraba. Porque a veces en tu desesperación salías a buscarme, entonces cuando yo regresaba ya no estaban en la casa. Entonces, que eso era grave, ¿no? Eso ya significaba... No, es que curiosamente, Camilita, cuando lloraba y lloraba, pues yo iba tratando distintas fórmulas de calmarla. Era una niña activa. Claro, darle de comer, darle leche, estertenerla con el llavero, meterla a la tina, venderle la tele, cantar, bailar un merengue de Juan Luis Guerra, uno va ensayando coreografía. Pero luego, cuando la sacaba a la calle, pin, dejaba llorar. Sí, es verdad. Y si era frío, estuviera lloviendo, estuviera cayendo nieve, lo que ella quería era salir a la calle. Sí. Entonces, por eso a veces no nos encontraba, porque... Sí, sí, sí. Entonces, en tu desesperación salías a la calle. Pero es que ella quería salir a la calle, quería pasear. Pero la casa era una desgracia absoluta. Los pañales tirados, la leche tirada. Y era como, ¿cuántos hijos hay? Una cosa de locos, sí, sí. Es que era una guerra de supervivencia, Sandra. Yo no estaba educado para eso. Entonces, llegué y me encontré el helado de chocolate. Entonces, Jaime, el helado de chocolate. Entonces, mi hija no quería la leche, pensé que tal vez quería helado de chocolate. O sea, ya veía ese tamaño. Se comió un litro de helado de chocolate, tenía un mes, ¿no? Pero tú le das con tu dedo el helado de chocolate, claro. Yo dije, bueno, es que uno tiene que tratar, Sandra. Y entonces, Jaime, los doctores dicen que no es bueno darle dulce al bebé, es menos chocolate. Lo importante es que esté feliz. Y se callaba. Se callaba. Yo le daba el helado de chocolate y Camila metía el dedo y estaba feliz. Tu dedo le metías y tu dedo se lo metías a la boca. Pero siempre era bebé de ese tamaño. Chiquitita, no importa, pero creció estupendo, ¿eh? Y le sigue gustando el chocolate. Yo hacía lo que fuera necesario para que no llorara. Pues porque uno no entiende el lenguaje de los bebés. Ellos cuando lloran te están diciendo algo, quiero algo. Pero uno no sabe qué quieren. Sí. Y me acuerdo que al mes las crisis de llanto eran tales que los vecinos nos pasaban cartas de abajo. Se quejaban. Sí, sí, sí. Entonces vino mi cuñada y me dijo, Sandra, y ella tiene experiencia con bebés. Porque ha tenido hermanos y en fin. Y me dijo, pero después de la leche le sacas el chancho. El chancho, como se dice aquí. Y yo le dije, ¿qué chancho? ¿Qué es eso? Claro. Ahí descubrimos algo. Descubrimos una cosa importante. Sí, 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 importante. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, y Paoli nació en circunstancias más calmadas y felices. Sin duda. En un hospital en Miami frente al mar. Sí, todo organizado y planeado. Y fue más rápido. Demasiado rápido para mi gusto. Demasiado rápido, sí. Claro. Porque yo recuerdo que te dejé en el hospital. Esta vez ya no había pastillas para dormir. Y yo no te dije cuando tenía dolores porque si no tú me hubieras llevado una vez más de inmediato. Entonces, te dije que me acompañes que tenía una cita, un control. ¿Me mentiste? Sí, claro. Trata de decirlo claramente. Claro. Entonces, nos fuimos los tres. Fuemos los tres con Cami en la camioneta. Yo te dejé y tú me dijiste, no hay problema. Anda, deja a Cami con la babysitter. Y regresa. ¿No? Vanessa se llamaba la babysitter. ¿Recuerda de Vanessa? Entonces, yo fui a la casa, llamé a Vanessa, le dije, Vanessa, tienes que venir a cuidar a Camilita. Vanessa, no sé si vino en un bote remando o se demoró como dos horas en llegar, ¿no? Creo que estaba en Cayo Hueso, ¿no? Vino remando en una canoa. Yo decía, ¿a qué hora llega Vanessa? Por el amor de Dios, tengo que ir a ver a Sandra. Entonces, bueno, nació Paola. Y yo no estaba ahí. Ahí, porque estaba esperando a la bendita Vanessa. Claro. Entonces, este... Lo siento, lo siento. Hubiera querido acompañarte. Me dolió muchísimo llegar. Pero fue lo que pasó. Entonces, yo te llamo por teléfono y te digo, fue mujer. Y tú dijiste, ¿con quién hablo? Y dije, pero acabas de dejar a tu mujer en el hospital dando luz. Y dije, pero ya, no. Tú podías creer. No. Era que no podías creer que habías nacido tan rápido la bebé. No podía creer, pues, Sandra, porque tú me habías dicho, déjame que tengo un control. Suena el teléfono. Yo contesto y me dicen, fue mujer. Y yo digo, no, un momento. ¿Esto es una amenaza o qué? Claro, tal cual. Eso pasó. Y había nacido. Sí, había nacido. Lo siento, Paoli, mi amor precioso. Yo hubiera querido estar ahí, pero no me dejaron estos médicos idiotas del hospital. Que dijeron, no, se va a demorar más. Y tú tenías que llamarlos y no venían. No venían, no venían. No te atendieron con la debida presteza, ¿no? Fueron un poco lentejas, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Bueno, yo tengo recuerdos muy felices de Miami. Recuerdo que lo que más les gustaba a las niñas era ir al parque, pero sobre todo ir al Sea Aquarium. Todos los días a las 12, 12 y cuarto para ver la ballena. Dios mío, cuántas veces, o sea... Tenemos tarjeta de socios y todo. Yo creo que me quedo corto si digo que hemos visto el show de la ballena 100 veces. Sí. ¿No? Fácil, ¿ah? Sí, sí, fácil. Sí. Ya yo me sabía los nombres de todos los... Entrenadores. De entrenadores. Qué música de Madonna iban a poner. ¿No? Sí. Toda la gracia. Toda. Pero felices, es parte de ser papá. Y a los niños les gusta que se les repitan las cosas que les encantan. Todos los días al mediodía el show de la ballena. Felizmente tú trabajabas en la noche. Sí, pues, sí, sí. Bueno, ahora para ver el show de la ballena ponen Alan nada más. Un saludo, Alan. Un saludo. Pero ya no la tenemos que llevar así a Acuario. No, eso es una broma. Pero lo gracioso es que nosotros ya sabíamos, pues, porque íbamos todos los días. Entonces nosotros ya sabíamos que los que se sentaban en primera fila... Se mojaban. Se mojaban. ¿No? Y nosotros nos íbamos más atrasito, creo, ¿no? Las niñas querían ir más adelante, pero sí. Es verdad. Sí. Y recuerdo que una de ellas, creo que Paoli, ¿no? Durante un largo tiempo decía que quería ser instructora de ballenas. Sí, sí, sí. Hasta hace poco. Sí. Hasta que la ballena mató a la pobre chica. No, antes, ¿no? Pero eso es peligroso. Sí, 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 sí. Y ahora que dicen las niñas que quieren ser, yo ya les perdí el rastro. No lo tienen tan claro, ¿no? No, están evaluando, están evaluando, pero bien. Bien. Sí. Lo que a mí me alivia es que no quieran meterse a la piscina esa con la ballena. Eso es un riesgo muy alto, ¿no? Yo más feliz todavía. Sí, sí, yo también, yo también, sí. Sí. Bueno, y en general, ¿he sido un padre decoroso, aceptable, o a veces no ha estado a la altura de las circunstancias? No, yo diría que siempre has estado a la altura de las circunstancias, pero nunca, jamás has fallado con las niñas. Y por eso te adoran. Bueno, yo las adoro mucho más. Yo solo he tratado de que se diviertan. Sí, y eso a veces me crea a mí problemas, pero funcionó. Acá será un pequeño circo. Sí, sí, claro. Claro, claro, ¿para qué voy a comer carne si podemos, no sé, tomar de desayuno gelatina o de almuerzo o lo que fuera? Sí, pues sí. Sí, siempre te andaba... Siempre me complicabas las comidas, siempre. A Camila le enseñaste de chiquita que la zanahoria era asquerosa, por ejemplo. Camila, hoy no comes zanahoria. Hasta hoy no comes zanahoria. Hasta hoy, claro. Claro, claro. Siempre, siempre. Era como tu diversión, pero bueno. Pero yo tenía que decirle la verdad. Pero están y están grandes. Pero yo tenía que decirle la verdad. Es más rica una gelatina o el helado de chocolate que una zanahoria. Sí, sí, claro, claro. No recordaba eso, ¿sí? Sí. Te dije eso. Cuando Camila era chiquita y tú salías al programa, te ibas al programa, le decías, ¡puj! Yo le estaba dando de comer. Entonces, ella y tú jugaban al ¡puj! ¡Ah! Y ahí se quedó. Me acuerdo, me acuerdo que yo tenía mi corbatita, me iba a la tele. Teníamos este departamento tan lindo frente al mar. Y entonces ella me decía, ¡puj! Mira lo que me han servido, está cochinada ahí. Y lo tiraba. Sí, claro. Y tú le hacías fiesta, chancada en el piso y todo. Pero es que me gustaba que mi hija... Era una familia de tres hijos, en ese momento, de todas maneras. Tengo la impresión de que sigo siendo yo tu tercer hijo, Sandrita. A veces, a veces. Pero es que me gustaba ver a mi hija tirar el plato así y decir, ¡no me gusta! O hacías guerra de taerines, claro, todos los días. Me gustaba ese gesto de rebeldía. Y entonces yo pisaba el brócoli y tal. Sí, siempre. Comer gelatina. Me deben creer que es broma, porque todo lo que dices aquí es broma. Pero no, es verdad. Es verdad, es verdad. Tú elegiste tener dos hijas conmigo. Ese era el riego. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. La niña van a tener un trip, porque... No se imaginen que todo lo que hemos hecho es hablar de ellas. Y sobre todo porque no creo que ellas recuerden eso. ¡Bienvenido de vuelta al programa! Gracias, gracias. Feliz Día de la Madre. Hoy es el Día de la Madre y ha venido la madre de mis hijas, de mis dos hijas, Camila y Paola. Que si nos están viendo, les mandamos un beso y las queremos más de lo que se imaginan. Y ustedes nos han hecho felices más de lo que probablemente nos imaginábamos nosotros, ¿no? De todas maneras. Porque los hijos te humanizan, ¿no? Te educan, te enseñan el amor, ¿no? No solo el amor, principalmente, pero también te enseñan a tener paciencia, a ser comprensivo. A rebajar tu ego, ¿no? Sí, te vuelven humilde. Te vuelven humilde, te dan una dimensión más humana. Y también te recuerdan, te recuerdan o sacan al niño que llevabas adentro y que estaba dormido, ¿no? Ese es contigo de todas maneras. Claro, porque tienes que jugar con ellos cuando son chiquitos y entonces tienes que volver a ser un niño tú mismo. Eso es lindo. Pero el aprendizaje de verlos crecer y tener que cambiar la fórmula conforme van creciendo, eso es todo un aprendizaje también. Sí. Pues tú lo has hecho estupendamente, sobre todo porque yo he sido un poco como el payaso de la casa, que lo que quería era hacerlas reír y también había que poner un poco de reglas, de orden y de disciplina. Me pusieron Hitler, me decían ustedes de apodo, claro. Me hacían la guerra. Pero era parte del juego. Aparte te veían poco, durante mucho tiempo te veían los fines de semana, rejas mucho. Sí, por los viajes, por los viajes. Ahora también me ven los fines de semana, principalmente. Podrían verme durante la semana en televisión, pero no les da la gana de verme. Prefieren ver cosas más divertidas con toda razón. Yo no recuerdo nunca haberte dicho Hitler, Sandrita, ¿no te puedo...? ¿Yo? Sí, no, claro. Ahora no, ahora te olvidas, pero bueno. ¿Y a mí me decían algo? No, pues, porque tú eras el papá que venía los fines de semana, entonces usabas ese momento para tener calidad de... De entretenimiento. De entretenimiento, claro. Yo era el entertainer. Entonces todo era... Tú ibas era todo felicidad, todo payasado, todo chiste. Los regalos, vamos a saltar. Sí. Entonces, no, imagínate. Perdón, perdón. Era como si era papá Noel todos los fines de semana. Pero funcionaba, porque de alguna manera compensabas el tiempo que no estabas con ellas. De todas maneras es injusto porque yo te dejaba a ti el trabajo pesado de ordenar el caos que yo dejaba y después yo me iba, pues, ¿no? Sí, pero bueno. Pero ahí están, ya ha funcionado. Ahí están y ya están perfectas. Sí, sí. Y lo que a mí más me enorgullece es que han pasado, no sé, 20 años. Probablemente, o un poco más, un poco menos, no sé. 20 años más o menos, sí. 20 años. Desde la primera vez que vi tu cara y dije, esta cara yo la quiero ver hasta el último día de mi vida y siento que te quiero mucho más de lo que te quería cuando ya me enamoré de ti. Entonces, siento que es una historia de amor que funcionó, que tuve suerte y te agradezco de corazón. Gracias, gracias. Pero es que uno va aprendiendo y nosotros hemos aprendido sobre todo a respetar nuestros espacios, nuestras historias, porque decidimos separarnos en algún momento también. Pero siempre las niñas fueron lo más importante. Creo que eso es lo que prevalece. Sí, tú has sido supremamente inteligente en eso, supremamente inteligente en entender la complejidad de las cosas y entender siempre generosidad y grandeza de espíritu. Y entonces, al final, el amor es lo que prevalece. Claro, y si no comprendes algo, no lo puedes creer. Claro, y el amor es lo que ha prevalecido y yo siento que ahora estamos más cerca que nunca, al menos eso es lo que yo siento. Ahora somos un equipo. Sí, somos un equipo, ganador. De todas maneras, ganador. De todas maneras. Y además ya tenemos autos, ¿no? Auto, bicicleta, varias cosas tenemos. Porque dije que ayer salimos a caminar, pero fue por... No, pero fue por caminar, sí. Porque queríamos caminar, no vaya a ser la gente que te lleva al supermercado metro caminando, ¿no? Sí. Sandri, gracias por venir. No voy a olvidar, y te lo dije cuando veníamos, nunca más te voy a entrevistar. Yo estoy seguro que es la única vez que te voy a entrevistar. Después pasará lo que tenga que pasar, que siempre es incierto, ¿no? Pero que uno tiende a creer que será bueno. Y gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enseñado, pero no solo por las hijas que me has dado y por el amor que me has dado, sino porque la pequeña película en blanco y negro que era mi vida, desde que entraste tú, es a colores y es muchísimo más divertida. Gracias, Jaime. Te prometo que mientras esté vivo, trataré de agradecerte con todo mi amor por lo buena que has sido conmigo y por lo mucho que has mejorado mi vida. Pero la mía también mejoró. Las niñas mejoraron nuestras vidas, eso es lo que tiene que quedar, claro. Las niñas. Sí. Principalmente las niñas. Gracias, Sandrita. La verdad que me provoca terminar la entrevista dándote un abrazo. No me debería quedar con la gana, ¿no? Regresamos después de la pausa con lo que tengo que decir sobre la alianza, para mí inesperada, entre Pepe Barba de Cambio Radical y el candidato a la Alcaldía de Lima, ahora por Cambio Radical, Alex Guría. Volvemos. Aplausos. 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 Aplausos.